Señor, ayuda a tu siervo, ayuda a tu sierva Ayúdalos, oh Dios Señor, ayuda a tu siervo, ayuda a tu sierva, ayúdalos, oh Dios Señor, ayuda a tu siervo, ayuda a tu sierva Ayúdalos, oh Dios, en los momentos de pruebas En los momentos de luchas, cuando la gente los critique Ayúdalos, oh Señor Señor Ayúdalos, oh Dios Ayúdalos, oh Dios Ayúdalos, oh Dios Ayúdalos, oh Dios Ayuda a tu sierva, ayúdalos oh mi Dios En los momentos de pruebas, en los momentos de luchas Cuando la gente los critique, ayúdalos oh Señor Ayuda a tu siervo Señor, en los momentos de luchas En los momentos de pruebas, ayúdalos oh mi Dios Ayuda a tu siervo Señor, en los momentos de luchas En los momentos de pruebas, ayúdalos Música 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 Música